El día de hoy le damos la más cordial bienvenida a la maestra María del Carmen Farías Campero. Ella es fundadora y directora de Ciguame Mochía, asociación civil, que es una organización dedicada a trabajar con las comunidades indígenas en la lucha por la igualdad y la construcción de un mundo incluyente y respetuoso en donde pueda florecer su cultura y sus valores con respeto y equidad. La maestra Farías Campero estudió Antropología en la Universidad Humanística de las Américas, concluyó en 2001 con la investigación titulada Estudio Etnográfico de un grupo náhuatl asentado en las márgenes del río La Silla, en Guadalupe, Nuevo León. Esto llevó al encuentro con una comunidad en donde se fundó, junto con otras cuatro mujeres, la organización cuyo nombre acabo de mencionar, Ciguame Mochía. A esta le ha dedicado los más recientes 12 años de su vida. Ella es maestra en trabajo social y desarrollo humano con orientación en proyectos sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En su tesis de recepción en el año 2012, ha impulsado programas y proyectos encaminados al empoderamiento y la erradicación de la violencia hacia las mujeres indígenas. Participó la elaboración, cabildeo y presentación del informe Situación de las Mujeres en Nuevo León, México, informe de la sociedad civil ante la CEDAW, 2011, presentado durante la 52ª reunión del Comité de Expertas de la CEDAW, reunido en la Organización de las Naciones Unidas en julio de 2012. Actualmente trabaja en el establecimiento del programa de Mujeres Productivas, Vidas Transformadas, enfocado en el empoderamiento y desarrollo de habilidades con mujeres indígenas, en la que se busca erradicar la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida. Ha participado en coloquios y otros eventos académicos nacionales e internacionales con diferentes ponencias sobre la realidad de las comunidades indígenas, en donde se documenta su experiencia y los resultados de las intervenciones. Quiero resaltar que ha impulsado en una forma plural con otros grupos sociales, con otros actores sociales, las siguientes leyes. La Ley de los Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León, aprobada el 1 de junio de 2012. La Ley contra la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Nuevo León, aprobada el 13 de noviembre de 2012. Y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León, presentada el 12 de mayo de 2010. Este proyecto continúa en espera de su aprobación por parte del Congreso del Estado. La Maestra Farías Campero, el día de hoy, nos presenta la ponencia titulada Indígenas en Nuevo León, Identidad y Discriminación en un Entorno Humano. Perdón, hay un error aquí, no es entorno humano, me pareció extraño, la palabra debe ser, el término debe ser entorno urbano. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días, tengan todas y todos. Bueno, pues el día de hoy yo quiero compartir con ustedes un poco acerca de la realidad indígena en Nuevo León, sí, y pues las principales problemáticas que enfrentan compañeras y compañeros indígenas. Bueno, hay comunidades indígenas en Nuevo León, y esto lo formulo como una pregunta, porque sabemos que hay muchas personas que siguen desconociendo la presencia de personas y comunidades indígenas aquí en Nuevo León. Por otro lado, les comento que Nuevo León se ha convertido en el estado que más población indígena atrae a nivel nacional, que la mayoría de los migrantes provienen de los estados de San Luis, Veracruz, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo, y que el aumento en la población indígena para este estado ha sido de 165% durante los últimos 10 años. Aquí tenemos en esta tabla las cifras que nos presenta INEGI en cuanto a la población indígena en Nuevo León, que en 1990 estaba ligeramente abajo de las 5.000 personas. Solo quiero mencionar aquí que el criterio que emplea el INEGI es de hablantes de lengua indígena únicamente. Este número, que era de 4.852 en 1990, pasó en el 95 a 7.467, en el año 2000 a 15.546, a 2005 en 29.538 y en el 2010 lo ubica en el rango de 40.137 personas hablantes de lengua indígena mayores de 5 años. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante y es que la CDI, que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, en conjunto con el CONAPO, sacan una cifra para el mismo 2010 de 81.909 personas indígenas y esto tiene que ver justamente con que no es únicamente el criterio de uso de la lengua, el factor determinante, sino un criterio ampliado de principalmente basado en la autoadscripción. Podemos ver aquí prácticamente ahorita ya están trabajando en el INEGI en las cifras para este 2015 que si esta tendencia se mantiene, pues la cifra de hablantes que va a reportar el INEGI seguramente rebasará los 70.000 personas. Ahora, aquí más adelante tenemos la composición por rangos de edad de las personas indígenas y nos encontramos que de 3 y 4 años, aquí están dividida la gráfica y vemos cómo esto se dispara entre las personas de 20 a 24 y ligeramente abajo las del rango de 25 a 29 años de edad. Aquí hay un error en la siguiente, dice 20 a 24 nuevamente, pero es 30 a 34. Y qué tenemos en cuanto a la composición de mujeres y destaco esto porque la siguiente gráfica es el rango de edad de los hombres y vemos que sí hay una diferencia porque las mujeres y esto básicamente tiene que ver con la migración, es esta curva. El rango de mujeres en 15 a 19 rebasa ligeramente los 2.500 personas y el pico está en el rango de edad 20 a 24 y ligeramente abajo por el de 25 a 29. Y tenemos la curva de hombres que tiene una distribución distinta al de las mujeres y esto aquí está asociado que las chicas emigran bastante jóvenes, sobre todo para ubicarse en el empleo doméstico en la zona metropolitana de Monterrey y lo hacen realmente muy muy jóvenes, algunas al concluir sus estudios de secundaria en las comunidades, otras antes de haber concluido sus estudios. Entonces aquí vemos que la curva de distribución de los hombres, los hombres no emigran hasta ya mayores, vamos, no quiere decir que no haya nadie que emigre antes, pero sí es una curva con otra tendencia en relación a la de las mujeres. Y bueno, otro punto que es realmente muy interesante es la cantidad de lenguas indignas que se hablan aquí en Nuevo León. El INEGI nos reporta hablantes de 56 lenguas distintas y hace un rato comentaba con un compañero que no son dialectos porque de alguna manera se usa comúnmente el decir dialectos para referirse a las lenguas indígenas, sin embargo sabemos el náhuatl concretamente es una lengua que tiene toda una gramática completa, unas reglas de sintaxis muy bien definidas, lo cual lo coloca en el nivel de un idioma. Las variantes dialectales, eso sí, es distinta a la variante dialectal que se habla en la zona de la Huasteca, que es la que se habla en Puebla o en otras zonas, en Guerrero inclusive, pero esas son variantes dialectales como las tenemos en el castellano, que no es la misma variante la que se habla en México que la que se habla en Argentina o incluso dentro del mismo México, la que se habla en Sonora y la que se habla en Monterrey son distintas. No quiere decir que sean otros idiomas, son diferentes variables. Pero esto, este llamarles dialectos, tiene mucho que ver con una minusvaloración de las lenguas indígenas, que creo que tenemos que nombrar como idiomas o como lenguas, que son con toda una estructura, y que de hecho el náhuatl sabemos que fue usada como lengua franca en todo Mesoamérica en los tiempos iniciales de la conquista aquí en México. Entonces, bueno, sí es importante resaltar que el náhuatl es la lengua más hablada por todas las personas indígenas en Nuevo León porque rebasa el 50%, el porcentaje se ubica en un 53.7% y en segundo lugar está el ténec o huasteco con un 16%. O sea, vemos esta diferencia entre el primer y segundo lugar que es realmente muy, muy grande. En tercer lugar está el ñañú o tomí con un 7,5%. Otro punto que es importante resaltar es la concentración de la población indígena que básicamente se encuentra concentrada en la zona metropolitana de Monterrey. El 90% viven en esta zona, siendo Monterrey, Juárez, Guadalupe, Escobedo y García los municipios que tienen mayor participación de indígenas. Y lo siguen a Podaca, Santa Catarina, Salinas, Victoria, San Nicolás y San Pedro Garza García. En San Pedro Garza García la población de mujeres destaca sobre la población de hombres indígenas y vuelvo al punto, son mujeres que trabajan y viven en sus lugares de trabajo sobre todo. Bueno, aquí hay algunas imágenes de las ubicaciones en donde radican. Esta fotografía fue tomada en la colonia Ampliación Colinas de Topo Chico en el municipio de Escobedo. Esta otra es en la colonia Ampliación Lomas Modelo, que se ubica muy céntrica en Monterrey. Está a escasas tres cuadras de la avenida Raúl Rangel Frías. Se entra por la avenida No Relección y es un callejón sin pavimentar que se llama Cañón de las Flores y por ahí es el acceso a esta colonia. Esta otra es en una colonia en Escobedo, bueno, pertenece al municipio de Apodaca, en Los Altos, colinda con la colonia Fernando Amilpa en el municipio de Escobedo. Esta fotografía también pertenece a esa comunidad. Esta fotografía pertenece a la comunidad Nahua, que radica en la colonia Arboleas de los Naranjos, en el municipio de Juárez, y son tres generaciones, la abuela, la madre y la hija. Una madre muy joven que tuvo a esta pequeña a los 14 años de edad. Si bien habría que cuestionarse si Nuevo León ya no tiene población indígena nativa, porque bueno, eso es como lo que acostumbramos a decir, que no hay población indígena nativa, pero a pesar de que aquí pusimos eso, yo misma me voy a contradecir, diciendo que ya hay población indígena nativa en Nuevo León. ¿Por qué? Porque hay una generación de jóvenes que son indígenas, cuyos padres y abuelos migraron entre los años 90 al año 2000, y que ya son nacidos aquí en Nuevo León. Entonces, esta generación de jóvenes realmente podemos decir que son indígenas nativos de Nuevo León, pero sigue siendo la composición principal de la población indígena, la población migrante. ¿Y por qué migran? Pues vienen buscando una mejor calidad de vida, para que sus hijas e hijos tengan en donde estudiar, también buscando mejores empleos, o tienen familiares que ya emigraron antes que ellos y buscan acceder a la ciudad, y también hay un porcentaje que viene en búsqueda de servicios de salud. Sabemos que desafortunadamente, y esto no es nada más en cuanto a comunidades indígenas, en general para la población que vive en el área rural, pues las condiciones de educación, de acceso a la salud, incluso de trabajo, pues no siempre son favorables. Entonces, esto lleva a una necesidad de migrar hacia los grandes centros poblacionales. Y en cuanto a la problemática indígena, volvemos a cuestionar, realmente no existe una problemática indígena como tal, porque eso sería poner los problemas del lado de las personas indígenas. Sin embargo, sí sabemos y estamos conscientes que las personas indígenas enfrentan una muy variada cantidad de problemas en su paso por la ciudad. Y uno de ellos tiene que ver con el dejar de lado su lengua, sus costumbres, su cultura, para adaptarse a un entorno que no siempre es amigable ni respetuoso. Entonces, muchas veces nos encontramos con que niegan su origen, niegan su lengua, porque han sido realmente muy, muy discriminados en base a esto. Y es una forma como de perderse en la ciudad y de ser aceptados en una sociedad que realmente busca como que todos seamos, pues como que no haya diferencias, pero detrás de ese no haber diferencias muchas veces existe una gran discriminación. Bueno, voy a hablar ahora de los diferentes aspectos de las problemáticas que ellos y ellas se enfrentan. En el área legal hay un rezago muy importante en términos de registro civil y nos encontramos con muchísimas personas que nunca fueron registradas en sus comunidades de origen o que en su momento en la comunidad alguien les emitió una comprobante, pero no se quedó registrado en el libro de actas, con lo cual es equivalente a no obtener el documento. Al momento de pedir otro documento resulta que no hay tal asentamiento en las actas y esto pues los coloca en una posición de vulnerabilidad muy grande porque no son considerados sujetos de derecho, no pueden acceder a un empleo formal, a servicios de salud, al seguro popular, niñas y niños no pueden ser inscritos en la escuela, en fin, traen una serie de problemáticas asociadas a esto. También hay muchas personas que sus actas contienen errores y bueno, al no tener el acta no pueden acceder tampoco a otros documentos de identidad. En términos de justicia penal sabemos que no se cuenta, aunque hay por ley, una persona indígena que es detenida tiene derecho a un traductor que conozca su lengua y que conozca sus costumbres, sabemos que eso no se cumple, que no hay tales traductores en los procesos penales, que no se toman en cuenta los factores culturales y que muchas veces pues son violados sus garantías individuales en todos estos procesos. En cuestión de vivienda pues ya vimos algunas imágenes de las condiciones de precariedad, sabemos que no todas las personas están en estas condiciones, igual que con los grados de educación hay compañeras y compañeros indígenas con maestrías aquí en Nuevo León, como hay también gente que no sabe leer y escribir. No podemos tampoco aplicar un criterio de uniformidad en todos sentidos, que es como algo que se enfrenta comúnmente, ¿verdad? Desafortunadamente sabemos que los estereotipos rigen de alguna manera nuestras relaciones y pues esto es precisamente una invitación a hablarles. Les comento rápidamente una anécdota, una compañera que es maestra en el Departamento de Educación Indígena me platicaba que un día ahí estaba ella en el departamento trabajando y entonces un compañero al lado empezó a hacer una serie de comentarios muy negativos acerca de las personas indígenas diciendo que pues que eran una bola de ignorantes, etcétera, etcétera, con todos los peyorativos que ya conocemos y ella pues muy molesta pero al mismo tiempo muy mesurada voltea y le dice bueno compañero yo nada más le quiero decir que yo soy indígena. El otro pues se quedó completamente frío sin saber qué decir, le dijo sí, lo que usted está diciendo a mí me ofrece. Yo soy licenciada en educación, trabajo en el Departamento de Educación Indígena, soy compañera suya aquí y le pido pues que realmente mira sus comentarios porque eso nos ofende, me ofende a mí y ofende a todos mis compañeros. Entonces bueno pues estos son invitaciones a reflexionar acerca de los conceptos que tenemos, los estigmas y bueno hablando nuevamente en términos de vivienda pues muchas veces al momento de emigrar no tienen acceso a condiciones de vivienda digna, buscan y se van asentando en terrenos irregulares, en terrenos federales, en donde los servicios tampoco son viables, ¿sí? En el área laboral sabemos que hay un número muy alto de mujeres, sobre todo, también hay hombres pero hay sobre todo mujeres que se emplean en el servicio doméstico y que no tienen condiciones de seguridad social o de prestaciones en esta parte. También hay muchos jóvenes, hombres sobre todo en la industria de la construcción, en donde también se ve un grave rezago en términos de seguridad social y de prestaciones. De las mujeres indígenas que trabajan en el empleo doméstico, el 80% viven en casa de sus empleadores y bueno pues esta parte que mencionábamos de las condiciones laborales. En el área educativa sabemos que hay una deserción muy alta entre la primaria y la secundaria, y también al pasar al bachillerato por una falta de recursos económicos. Hay mucho estigma social y discriminación, sobre todo en la escuela primaria, es en donde reportan los jóvenes mayores burlas por parte de sus compañeros. El promedio de escolaridad de la población indígena de Nuevo León es de 6.77 años. O sea, es bajo en comparación con el resto de la población de Nuevo León. Otras problemáticas que enfrentan están asociadas a la identidad en esta búsqueda de negar su origen para evitar burlas y discriminación. Y por otra parte, los jóvenes que ya son nacidos aquí, que sienten que no son de aquí, tampoco son de allá, esta no quererse identificar por temor a la discriminación, la pérdida de la lengua y la cultura al no querer ya seguir y mantenerla para precisamente como una forma de protección. Y bueno, las problemáticas son diferentes cuando se vive de manera dispersa o de manera aislada, ¿verdad? Porque, como mencionábamos, hay ciertos grupos que están asentados de manera congregada, que si bien no son, digamos, porcentualmente los más numerosos en relación a la población total en Nuevo León, sí son los más visibles y me refiero a los mixtecos que viven en la colonia del Caballero Juárez, los otomís que, como mencionábamos, viven en lo más modelo, los mazahuas viven en San Bernabé, nahuas que viven en Juárez, en Arboleas de los Naranjos, y viven en Fernando Amilpa, y en La Unidad, y en Colinas de Topo Chico. En fin, estos grupos han sido más visibilizados y más atendidos por entidades como son Desarrollo Social, la propia CDI, que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tiene una subdelegación aquí en el Estado de Nuevo León. Y bueno, pasando a los problemas de discriminación, pues, nos encontramos que esta es una problemática, pero profundamente arraigada en la cultura en México, en donde podemos exaltar y reconocer todo nuestro pasado prehispánico, incluso sentirnos profundamente orgullosos de él, y sin embargo discriminamos a la persona indígena que está a nuestro lado. No lo miramos o tenemos una serie de prejuicios que se manifiestan de manera continua en nuestro lenguaje. Y pues, no quisiera repetir frases que están muy trilladas en el lenguaje cotidiano, pero que seguramente cada una y cada uno de ustedes puede traer rápidamente a la memoria, y que están pero profundamente arraigadas en el lenguaje cotidiano. En el caso de la identidad indígena, pesan sobre ella un estigma que tiene sus raíces desde la época colonial y que han persistido hasta nuestros días, en donde lo indígena, como comentaba hace un rato, está asociado a la pobreza, a la ignorancia, a lo arcaico y a lo carente de valor. Ahora, ¿cuál es la situación de Nuevo León? Bueno, pues, tristemente, la ENARIS, que es la encuesta nacional sobre la discriminación, esta encuesta la realiza el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ubica a Nuevo León en el primer lugar de discriminación en México. Esta es una vergüenza para un Estado que se dice progresista, pero esa es la realidad, y no es un mito, y no es, o sea, invento de nadie, está sustentado por los datos duros del ENARIS. Entonces, pues, esto es algo que tenemos que realmente profundizar y ver qué vamos a hacer y qué podemos hacer para erradicar. 13.5% de las personas encuestadas en Monterrey dijeron que las indígenas son pobres porque no trabajan. No trabajan lo suficiente. Y a nivel nacional, 39% de la población indígena considera que no tienen las mismas oportunidades de trabajo y el 26% dice no tener las mismas oportunidades de educación. Prácticamente el 20% de la población indígena percibe que su principal problema es la discriminación, seguido por el prácticamente 10% que considera la pobreza como su principal problemática y el 7% considera el uso de la lengua como un problema. Y en esta parte yo quisiera hacer énfasis porque las madres y padres de familia muchas veces se niegan a enseñarles la lengua materna a sus hijas e hijos precisamente porque centran en el uso de la lengua su problemática. Y esto pudiera haber muchas personas que dicen que es bueno porque entonces fíjate que todos vamos a hablar el español y se nos olvida todos los valores y toda la cultura que se transmiten a través de la lengua materna y el quiebre que hay en estas generaciones cuyos abuelos y abuelas no hablan más que la lengua materna, sea este el náhuac, ñañú, maya, la lengua que sea. Entonces ahí hay un corte muy importante en toda la transmisión cultural y pues yo digo, esto es un paralelismo que hago, cuál es la situación de nuestras hijas e hijos que migran a Estados Unidos y qué sentiríamos sus abuelas y abuelos que nos quedamos radicando aquí en México que nuestras nietas y nietos no hablaran el español. Pues es exactamente lo mismo trasladado a otro contexto. Bueno, tenemos que la desigualdad es un fenómeno universal pero ¿cuándo se dice que hay discriminación estructural? La discriminación es estructural cuando todas las posiciones consideradas como bajas o inferiores se mantienen durante generaciones o siglos en esa posición y esto es considerado normal y eso es lo que sucede en América Latina. Esta referencia de Stabenhagen que es un gran especialista en el tema indígena pues es una reflexión que él hace acerca de este problema al que él llama como una discriminación estructural. Si sabemos que la movilidad social es muy difícil la movilidad social en los grupos indígenas es aún más difícil. Entonces tenemos que trabajar arduamente para construir realmente oportunidades y posibilidades realmente de igualdad en todos los términos. Y bueno, desafortunadamente como mencionaba tenemos como en muy alta estima y en muy alta valoración toda esta parte de la cultura prehispánica. Sin embargo, la identidad indígena a nivel cotidiano se ha ido revistiendo de una connotación negativa a través de los años por el estigma que ha persistido. Esto tiene sus raíces en el colonialismo y se ha ido arrastrando. Tenemos 500 años y hay muchas formas que siguen persistiendo, que ha habido cambios definitivamente, que las cosas no son iguales que antes. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, el estigma y la discriminación siguen presentes hoy en día. Entonces, esto ha generado procesos de marginación económica, de encapsulamiento cultural y ha llevado a que la población indígena ocupe los escaños más bajos en la escala socioeconómica que a la vez genera y mantiene estos índices de pobreza. Bueno, hablábamos del origen histórico que tiene esta discriminación, que sabemos que al haber sido dominados pues siempre hay la historia de vencedores y vencidos y que esto pues se ha ido arraigando, ¿verdad? Tiene sus resabios en la parte esclavista y autoritarista, favorece el desempleo, normaliza la desigualdad económica y se nutre de una cultura de dádivas y no de derechos. Y aquí quiero hacer énfasis porque desafortunadamente pero muchas de las políticas sociales han estado encaminados hacia la dádiva y la dádiva no hace más que mantener la desigualdad, no genera derechos. Entonces tenemos que buscar y trabajar en la generación de derechos, no que alguien te dé porque fíjate que qué buena gente es, ¿no? Es que realmente tenemos que erradicar y construir la igualdad. Pues esto es un ancla a la pobreza, genera exclusión y división entre las personas, niega la igualdad y se expresa en el maltrato, abusos, miedo y la ruptura del tejido social propiciando pues el odio y la separación y segmentación. Entonces, ¿cómo podemos erradicar la discriminación? Bueno, esto es, como todos los problemas estructurales, no se resuelven de un día para el otro, tampoco se resuelven por decreto, pero es un trabajo individual y colectivo a la vez que tenemos que hacer en base a la reflexión. ¿En dónde nos ubicamos? ¿Dónde me ubico yo? ¿Dónde te ubicas tú? ¿Y qué queremos realmente hacer para trabajar? Primeramente necesitamos reconocer el problema, no decir que no es cierto, que no existe, que tal discriminación, no, no es cierto. Fíjate que no, no discriminamos. Pues creo que si analizamos esa profundidad y vemos cuáles son todas nuestras actitudes hacia las personas indígenas, como hacia cualquiera que sea diferente, pues nos vamos a encontrar que sí tenemos realmente índices de discriminación, algunas personas más altas, otras más bajas, pero todas, de alguna u otra manera, en un momento de nuestras vidas hemos discriminado. ¿Cuántas veces esto realmente, tenemos que mantener un ejercicio continuo de introspección para poder hacernos conscientes y erradicar, erradicar la discriminación en nuestro lenguaje? El uso de formas que aunque sean de uso cotidiano y estén normalizadas, realmente hacernos conscientes y pues poder decir no lo voy a hacer, punto, no voy a decir tal cosa, aunque pues lo digan todos a mi alrededor, ¿verdad? Entonces, pues si reconocemos que la diversidad no es una amenaza, sino es una oportunidad de construir sociedades más justas en donde haya cabida para todas y todos rompiendo el clasismo y el racismo, pues podremos ir construyendo una sociedad incluyente y respetuosa en donde todas y todos tengamos cabida. ¿Y cómo podremos ir sustituyendo la intolerancia por la tolerancia, el racismo por el respeto entre personas y comunidades? ¿Qué puedo hacer yo a nivel personal para establecer relaciones de igualdad y de respeto y de inclusión? ¿Y cómo puedo romper con esquemas que cargo desde mi pasado? ¿Cómo realmente construir una sociedad? Pues no, no hay una respuesta, esto es algo que tenemos que hacer entre todas y todas. y pues es cada una y cada uno de nosotros iremos encontrando nuestro propio camino. Pero el primer paso es hacer conciencia y es realmente tener un deseo de mejorar las condiciones. Si realmente intentamos que la diversidad no sea sinónimo de desigualdad y comprendemos que los otros tienen los mismos derechos que nosotros, esto podrá ser realmente, pueden ser pilares de un programa estratégico para construir un mundo de paz y de respeto y esto lo dijo Waldenberg en el 2012. Bueno, ahora no sé cómo andamos con los tiempos, Rocío. Yo quisiera hablar brevemente acerca de nuestra organización. Tenemos 12 años de que iniciamos nuestro trabajo con personas y comunidades indígenas aquí en Nuevo León y estos son nuestros ejes de trabajo. Derechos humanos, educación y desarrollo comunitario, juventud indígena, mujeres indígenas e incidencia política teniendo como base de todos nuestros proyectos el respeto a la diversidad cultural y la autonomía de las comunidades indígenas. Yo quisiera nada más brevemente detenerme en esta parte de incidencia política. Consideramos que si bien nuestros programas y nuestros recursos están enfocados en esta parte, no podemos dejar de lado esto. ¿Por qué? Porque no habrá programa ni proyecto que realmente se justifique si no trabajamos por modificar las estructuras que generan estas problemáticas. Entonces, es un trabajo a muy largo plazo porque sabemos que los cambios estructurales no se dan de un día para el otro, pero no nos podemos quedar trabajando acá en la solución de los problemas sin intentar modificar su causa. es por eso que hemos como organización impulsado leyes junto con otros colectivos para que esto pueda cambiarse. En el año 2012, como mencionó en el origen el doctor, trabajamos cinco años, bueno, en el 2012 se concretó, pero fueron cinco años de trabajo para que Nuevo León se pronunciara y se reconociera como un estado multicultural en donde se reconocen y se respetan los derechos de las personas indígenas. Entonces, bueno, esa es la parte que trabajamos en el área de incidencia política, lo hacemos en conjunto con otros grupos y organizaciones, trabajamos para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, entonces, esa parte la trabajamos desde los programas que tenemos enfocados a mujeres, pero desde la incidencia política, haciendo documentos e impulsándolos, como fue el caso del trabajo para la CEDAW, que lo hicimos junto con ocho organizaciones en donde presentamos la situación de las mujeres de Nuevo León ante la problemática de la violencia y que lo fuimos y lo presentamos en el comité de CEDAW que se reunió en Nueva York. Para quienes no conocen, CEDAW son las siglas en inglés del Comité para la Erradicación de Todas las Formas de Violencia en contra de las Mujeres y en base al trabajo que hicimos desde Nuevo León y desde Organizaciones de México al que acudimos más de 40 representantes de la sociedad civil, se lograron una serie de recomendaciones al gobierno mexicano, mismo que por ser firmante de este tratado está obligado a cumplir. Entonces, ese es el trabajo que hacemos en términos de incidencia política. en derechos humanos tenemos lo que es capacitación en derechos humanos y sobre todo la parte del derecho a la identidad con el trabajo para la regularización de actas de nacimiento y documentos de identidad. En el área de desarrollo comunitario tenemos tres centros, esta es la Biblioteca María Pascual Hernández que está ubicada en Juárez, Nuevo León, en la Colonia Arboleas Los Naranjos y tenemos otros dos centros en la Colonia Ampliación, Lomas Modelo y en Colinas de Topo Chico en donde se trabajan programas de educación abierta para personas adultas. Aquí en este centro tenemos incluso la preparatoria abierta, hay talleres de computación para niñas, niños y personas adultas, se trabaja el club de tareas escolares, proyectos de apoyo a la lectura, nos encontramos tristemente niños de quinto y sexto año que llegan buscando apoyo escolar y no saben leer y escribir correctamente y ya están para terminar su educación primaria. Entonces, y trabajamos con la formación de promotoras y promotores comunitarios para que realmente sean agentes de cambio dentro de sus comunidades. En el área de mujeres tenemos dos líneas, una que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, que hemos trabajado junto con el COECIDA a lo largo de siete años, sobre todo en lo que es prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH, y que formamos promotoras para que a la vez ellas vayan y repliquen la información en sus comunidades y puedan también transmitirla en su propia lengua y con los grupos en donde ellas trabajan. y por otra parte la parte de emprendimientos productivos, trabajamos en 2012 muy fuertemente un programa de prevención y erradicación de violencia y derechos humanos y de ahí las mujeres que participaron nos manifestaron la necesidad de contar con formas que les permitiera esa autonomía económica y decían sí, pues me parece importante que es lo que hay que hacer para la violencia pero dependo de entonces ¿cómo puedes hacer para romper el ciclo de la violencia si dependes económicamente de la persona que te violenta? A raíz de eso estuvimos trabajando en el diseño de este programa que si bien abarca toda la parte de prevención y erradicación de violencia está enfocada en la parte de la autonomía económica de las mujeres es un programa muy amplio con dos años de duración en donde se les da la capacitación para el trabajo en equipo para los temas de comunicación que es un emprendimiento de negocios cuáles son las bases de un negocio ellas definen son emprendimientos colectivos definen en el grupo cuál va a ser su emprendimiento se les da apoyo con capacitación técnica se les da apoyo con lo que es un equipamiento y los insumos para que puedan empezar con su proyecto y luego se les da el seguimiento con la capacitación en finanzas mercadotecnia para que este emprendimiento realmente se consolide es una forma de incubación en donde hay un acompañamiento puntual el grupo tiene autonomía de decisión en todas las etapas pero no se les brinda únicamente el apoyo sino que se les acompaña para que el emprendimiento se consolide y no sea únicamente algo que te dan el equipo y ahí te ves y en las primeras de cambio pues sabes que en el primer problema se cae el emprendimiento entonces hemos estado trabajando lo mínimo que se trabaja son 18 meses el programa se estima que puede abarcar hasta los 24 meses bueno aquí hay las fotos de algunos de los grupos de emprendedoras también trabajamos lo que son huertos comunitarios o huertos de traspatio que en un cultivo biointensivo en un metro cuadrado pues se produce la cantidad de alimentos para una familia este programa se implementó hace dos años y vemos con gusto que las familias han mantenido sus huertos y los siguen trabajando hay algunas que los tienen en los techos de sus casas cualquier pedazo es bueno por ser un cultivo biointensivo pues tenemos los talleres de capacitación en diferentes temas la capacitación a promotoras comunitarias en donde ellas aprenden todo y realmente sensibilizarse con el uso de las máquinas computadoras perderles el miedo bueno tenemos el programa de alfabetización primaria y secundaria hemos trabajado de la mano este proyecto estos proyectos no los podemos hacer solos solas trabajamos en conjunto con clubes rotarios de monterrey aquí presente la doctora rosy ortiz quien nos ha apoyado fuertemente en estos programas fundaciones nacionales internacionales como walmart angelica fuentes empresas locales como pueden ser frisa a través de sus fundaciones arca en fin programas de gobierno como es el indesol la comisión nacional para el desarrollo de pueblos indígenas es un trabajo es una suma realmente de voluntades eso es lo que hacemos buscamos sinergias buscamos sumar para multiplicar estamos conscientes que el trabajo no lo podemos hacer solas entonces pues yo invito quien quiera conocer un poco más de nuestros programas de hecho ahorita estamos abriendo todos los cursos de verano si alguien tiene dispone de algún tiempo tiene alguna habilidad que quiera compartir pues son bienvenidas bienvenidos todos porque como les decía es sumando como multiplicamos y podemos realmente hacer un cambio muchas gracias preguntas dudas comentarios yo quiero hacer un comentario que enriquezcan que enriquezcan aunque estoy un poquito contrario a lo que se ha dicho para mi se habla mucho de desigualdad y se habla mucho de que ellos verdaderamente están en el fondo de nuestra sociedad pero al final también también si hablamos de discriminación estamos nosotros viendo que la discriminación desgraciadamente empieza de donde vienen ellos estamos hablando de Nuevo León la verdadera discriminación está más fuerte en las comunidades de ellos que aquí en Nuevo León a mí me consta de eso haber trabajado 11 años allá y allá así verdaderamente se les dice indios pero yo no es eso lo que yo quiero comentar es que nosotros con leyes no vamos a dignificar para mí tratar de hacer un aparato social que dignifique al indígena es una tarea bastante complicada por generaciones así si vamos a Australia vemos que en Australia todavía genéticamente un 128 de aborigen que hace aborigen estamos viendo una sociedad excesivamente discriminatoria por la ley que tomó es un impacto entonces yo en vez de focalizar en tratar de convertir a la sociedad mexicana en una no discriminatoria que debería de ser yo le trataría de formar más dignidad a la persona que no es dignidad o sea si yo trato mal a una persona pero la persona es suficientemente digna para no rebajar su persona a un valor más bajo que le quiero ayudar entonces la dignidad es algo que se trabaja no es un derecho simplemente que se nace y ya se tiene como la sociedad en la que vivimos que ya no por hecho de ser la sociedad ya la sociedad está bien no es cierto la sociedad hay que trabajarla todos los días la libertad hay que trabajarla todos los días y la dignidad debe de trabajar todos los días entonces para mí un grupo muy vulnerable en nuestra sociedad claramente es el indígena y cómo lo hacemos menos vulnerable dignificándose ellos mismos empezando por su revaloración como individuos que ya traen desde sus comunidades aquí no se empieza la discriminación aunque Nuevo León sea el más discriminatorio que pueda estar de acuerdo aquí no empieza la discriminación la discriminación empieza hace 500 años o hace un millón de años no sé el primer hasta los pitecos en África que se ha discriminado a su vecino entonces para mí es más importante no que nosotros como sociedad occidental y así somos dignifiquemos al indígena es importante pero no lo más importante lo más importante es la construcción de la dignidad del indígena en nuestra sociedad bueno hay una parte de lo que usted menciona con lo que puedo estar de acuerdo y otra parte no y únicamente me referiré a la parte de las leyes sí estoy de acuerdo en que las personas todas merecemos ser dignas y que pues por ejemplo esta maestra el caso que comentamos puede simplemente ella con toda dignidad dio su respuesta y marcó un alto y puede no haberle afectado emocionalmente porque ella ya tiene una construcción de una autoestima muy fuerte sin embargo las leyes son importantes que exista un marco regulatorio porque no podemos dejar este trabajo y no le niego la importancia a la dignificación de las personas pero un marco regulatorio es el que nos da una base para la construcción de derechos y sabemos que sigue sin haber derechos por ejemplo en términos laborales cuando va a cambiar cuando exista una regulación en donde a las personas que están en el empleo doméstico tengan los mismos derechos que otra persona que trabaja en otro ámbito o sea se necesita una ley ¿por qué? porque las personas no vamos a cambiar por buena voluntad ojalá y así fuera y si sigue habiendo discriminación de quienes ejercen el poder por más fortaleza que le demos a las personas indígenas o dignificación que trabajemos mientras siga habiendo acá una sociedad que no realmente evoluciona pues vamos a seguir con la problemática gracias la siguiente pregunta por favor yo soy indígena vengo del estado de aquí se les hablaba acerca de lo que es la legal en el 2012 se mencionó acerca de unos derechos yo como indígena ¿cómo se me puede reconocer? está con mucho gusto si tienes algún correo electrónico yo te puedo compartir esta ley en donde se numeran todos los derechos que tú tienes como persona indígena y la parte más importante es el reconocimiento o sea a ti se te reconoce desde el momento en que tú te reconoces a ti mismo como miembro como miembro de una comunidad indígena ¿verdad? entonces aquí hay una cuestión que es por ejemplo tú tienes derecho a usar la lengua ¿qué sucede si en una escuela a un niño no sé si tengas familia o no pero si en el supuesto hipotético caso que tú tuvieras un hijo y a tu hijo en la escuela le prohibieran usar el náhuatl para expresarse eso es un derecho que tú tienes que está reconocido y que nadie te puede decir que no puedes expresarte en tu hijo la auto-descripción ese es el reconocimiento más importante bueno felicitarte por la presentación por la aportación yo creo que sería conveniente recordar que es discriminación discriminación es un trato desigual un trato diferencial sin embargo nuestra constitución dice que todo hombre y mujer tiene derecho a un trato igualitario entonces si somos muy estrictos en ese sentido nuestras mismas leyes son discriminatorias porque te están diciendo que debe de haber un trato diferenciado para ciertos grupos de población hay una hay una contradicción entre lo que dice nuestra constitución y la necesidad de leyes que nos digan pero si trata igual a los si trata igual a los homosexuales si trata igual a entonces si partimos de ahí creo que en la medida de que haya menos leyes que señalen esa diferencia o trato diferenciado vamos a estar más resonantes con nuestra constitución ahora se entiende por qué las leyes por qué porque necesitamos regular ciertas acciones que por desconocimiento hemos hecho uso debido de algunas facultades que necesitan ser regulatorios sin embargo si estoy de acuerdo yo de que tanto el trabajo como la dignidad como una serie de cosas necesitan ser trabajadas un ejemplo yo lo tengo muy claro en la huasteca patoquina que tuvimos mucho tiempo trabajando con la comunidad estene y náhuatl ellos nos decían yo puedo pagar una consulta no me la regalen yo puedo pagarla a un precio que sea posible para mí porque soy pobre no crees que puedo pagarla entonces hay mucha lectura que nos está dando la cola yo creo que los trabajos como ustedes de otras organizaciones que son la escucha y la traducción en acciones específicas ayuda mucho sin embargo yo creo que este trabajo de ustedes es muy importante porque si nos vamos al Edire comentabas ¿cuáles son los cinco las cinco causas por las que la población en Nuevo León discrimina? social económico religioso preferencia sexual y ética entonces necesitamos como comunidad Nuevo León también aprender en ese sentido y por último nada más de la gente que trabajamos en la Huasteca Potosina los indígenas nos decían cuando inauguramos un hospital hermosísimo allá en Campamolón Corona la gente entraba y se quitaba los huaraches y les dijimos ¿por qué se quitan los huaraches? y nos comentaron en la otra clínica nos dicen que nos quitemos los huaraches para que nos ensuciemos y se sentaban en el suelo ¿por qué no se sientan en las sillas? porque eso era para los de razón entonces nosotros mismos también necesitamos hacer un cambio importante en nuestro concepto precisamente de igualdad y de discriminación gracias muchas gracias Marcela concuerdo con tu comentario y definitivamente esto pues precisamente desde que te dicen que es para la gente de razón a mí un día una compañera a mí en las comunidades me hablan de tú soy Carmen nada más ¿verdad? y me decía no es que a mí mi abuela me enseñó a que la gente como tú yo no la puedo ver a la cara entonces esos son resabios del colonialismo y eso es lo que tenemos que trabajar y lo tenemos que trabajar en dos vías con la comunidad para que estén conscientes de su dignidad y de la igualdad a la que deben aspirar y pueden aspirar y desde las personas que discriminan porque habrá gente que diga ah no a mí y en Chiapas hasta hace muy poco la gente indígena no podía caminar por el rey de la banqueta entonces pues esa es la realidad ¿no? tenemos mucho trabajo por hacer muchas cosas y si mientras no se logre la igualdad real pues necesitamos de estas leyes que sí concuerden que son pues esto que se le llama discriminación positiva y que es lo mismo por ejemplo con las mujeres y por qué se meten en cuantas de género pues porque mientras son vías para forzar los cambios pues eso depende de usted que lo diga no, no usted cree que yo soy indígena si no es muy fácil bueno este si nos vamos por apariencias pues podré decir que no y usted me podrá decir que sí pero ¿por qué me ha definido también? ¿eh? ¿por qué me ha definido también en su presentación? fíjense yo no tengo partida en el yo no tengo documento de identidad yo no tengo posibilidad de trabajar en México yo hablo una lengua distinta no mexicana porque aquí se le llama español nosotros ya no le llamamos español le llamamos castellano pero concretamente es distinta la lengua entonces yo soy indígena ¿por qué no soy discriminador? ¿me lo preguntan? bueno de alguna manera todos somos indígenas y lo podemos decir porque el vocablo indígena viene del latín indi la partícula indi se refiere a originario de un lugar en México se cree que la palabra indígena está asociado a indio y no es así está asociado al originario de un lugar en ese sentido usted y yo somos indígenas señora me alegro que lo diga porque yo es algo que he tratado de decir siempre que entro en contacto con ese problema creo creo que el concepto indígena que se aplica en América es eminentemente un concepto racista y el racismo está relacionado con algo que es importantísimo y que usted creo que me puede dar la razón en principio creo que me va a contestar que sí el gobierno mexicano ha firmado o no ha firmado la carta de derechos humanos sí está firmada por el gobierno mexicano exactamente entonces si ha firmado la carta de derechos humanos ¿cómo es posible que el gobierno las sociedades no cumplen la carta de derechos humanos y tengan que hacer una cosa hay una amiga mía que era abogado un día hablando del tema de las leyes siempre me decía las leyes en la sociedad en que vivimos se hacen no para las personas honradas sino se hacen para los delincuentes entonces el problema de todo esto yo estoy de acuerdo en que yo por lo menos el trato que he tenido con estas personas lo que les veo es por desgracia una enorme enorme minusvalía emocional y una gran enorme minusvalía de la propia persona del propio ser es decir ellos por la razón que sea tal vez sea porque los españoles hicimos muy grandes malas cosas en todo lo que pisamos tal vez sea el origen pueda ser ese no lo sé no lo sé cuál es pero lo que es cierto es que ellos es uno de los sentimientos grandes que tienen respecto al resto yo por qué no tengo un sentimiento de minusvalía cuando vengo a México cuando voy a Inglaterra o voy a Francia o voy a Estados Unidos bueno eso que a Estados Unidos a mí no me gusta mucho pero bueno por qué no tengo ese sentimiento de minusvalía sencillamente porque vengo de un pueblo que se siente orgulloso de ser lo que es y en España tenemos muchos problemas ahora mismo ha contado problemas que si hablamos de España le digo mire es que lo que usted me está contando es lo mismo que sucede allí yo soy discriminado en Cataluña soy discriminado en el País Vasco yo no soy a mí me llaman ese español ¿por qué? pues porque realmente y hay que reconocerlo que el mundo España eso que se llama España ha reducido a la nada y sobre todo en la época de la dictadura la identidad de pueblo de Cataluña del País Vasco de los asturianos de los gallegos ¿por qué? porque querían imponer el supuesto supremacía del castellano y del español entonces yo creo que a mí me parece muy bien todo lo que están haciendo y creo y además estoy convencido que ese es el camino ese es el camino que hay que seguir porque eso al final lo que hace es aumentar la autoestima de estas personas empezar a verse que ellos son seres humanos dignos y por lo tanto tienen derechos a vivir más que muchos de lo que se hace de las leyes España tiene una ley de igualdad que nos obliga a las personas que trabajamos en el Estado a que cuando hagamos un escrito utilicemos los dos géneros hasta tal punto de que si uno se dirige a un estamento oficial y no pone él, la, los alumnos, alumnas nos devuelven ese documento y a mí me parece muy bien porque lo que quiero decir desde el principio es que la mayor discriminación en estas personas es llamarles indígenas son seres humanos son fulano de tal vengana de tal son tienen nombre tienen apellidos y con el con el marco de indígenas pues realmente es como si nos pusiéramos unas gafas cuando vamos a estos sitios y decimos aquí están los indígenas yo con perdón del auditorio para mí esto me parece como digo me voy a ver changos a la selva no señor no me voy a ver changos a la selva voy a trabajar con esos seres humanos que si tienen un problema grande que ellos no son capaces en principio de crear esto que hemos llamado la estructura social del mundo occidental como si fuera una maravilla inmensa y lo mejor del mundo ellos se han regido durante siglos y siglos y siglos y siglos con un modelo social con un modelo familiar muy fuerte con un respeto hacia la identidad propia que cuando se enfrentan con nosotros digamos pues es que ellos se ven minusvalorados por todos los lados entonces el enseñarles el decirles pero yo no yo no yo no creo que hay que enseñarles para que se integren ellos ya están integrados ellos ya están aquí lo que hay que hacer es te voy a enseñar para que puedas utilizar para que puedas usar los recursos de una sociedad que ahora mismo pues por ejemplo porque no tienes acta de nacimiento porque no tienes una identificación por lo tanto ni tienes derecho a la justicia ni tienes derecho a la seguridad social ni tienes derecho a nada bueno pues como esto la sociedad occidental lo tiene tú también lo tenías o sea es que negar que ese mundo llamado de indígenas ya digo a mí no me gusta nada no tienen una estructura sanitaria entonces ¿cómo es posible que hayan podido vivir durante miles y hasta millones de años? ¿cómo es posible? o sea es decir no es que no se puede vivir sin antibióticos por ejemplo pero es que pasa es que ellos no han vivido no han tenido infecciones entonces yo pienso que la cuestión debería en parte en nosotros mismos de olvidarnos ya del mundo indígena son seres humanos que se acercan a en este caso a ciudades tan grandes como Monterrey buscando lo que usted ha dicho un futuro mejor para sus hijos y lo que tenemos que tratar de hacerle es darle la posibilidad de ese futuro mejor pero desde su propia dignidad es decir desde el hecho de que ellos digan yo tengo derecho a que me den esto no que vengo a ver si mire usted a ver si me ayuda no, no, no yo vengo aquí porque tengo derecho porque soy un ser humano que bueno he nacido en un país que lo han llamado México pero me es exactamente igual que hubiera nacido en la China soy un ser humano sencillamente y como ser humano tengo mis derechos y nadie me los va a quitar y eso es lo que quería decir fundamentalmente porque a mí es algo que hasta se puede decir que me ofende o sea es decir me pasa en mi país cuando nosotros hablamos con los gitanos pues los gitanos son indígenas es un señor que ha vivido toda su vida pues sin casas sin su forma de vida es muy peculiar pues en España existe racismo hacia sobre todo hacia el gitano y es verdad pues acabemos con esas limitaciones de decir de digamos de hacer trocitos de la sociedad es un señor somos seres humanos vamos a luchar para que todos entendamos que tenemos derecho a eso y me da igual que lo haya conseguido la sociedad occidental me da igual que lo haya conseguido la sociedad comunista la sociedad capitalista la sociedad la sociodemocracia me es exactamente igual y bueno nada pues gracias muchas gracias no sé si quieran que juntemos varios y nos vamos le puedo si gracias creo que toda una felicitación por su plática y sobre todo su labor por la plática es lo de menos la labor que está realizando y que con nuestra plática y también mi reconocimiento y respeto a mi compañera de trabajo la doctora Arnocio hoy nos estamos enterando de una labor no quiero decir extra porque la persona es completa entonces felicito es una labor que yo no llevo a cabo y reconozco su grado de dificultad yo soy indígena también quisiera yo exponer un poquito aquí la dificultad que hay en cuanto hacia donde deberíamos de llevar una política de estado hacia todos los mexicanos todos somos mexicanos todos tenemos derecho a la vivienda a la educación a la salud no lo digo yo lo está escrito en la constitución sin embargo me preocupa ver por ejemplo la localización de México cuando alguien se levanta en armas y dice voy a defender los derechos de esta etnia no estoy muy seguro si debemos de conservar exactamente esto o lo que queremos es separar fragmentar el país en cada una de las etnias que se rigen por los lenguajes y su cultura ¿qué pasa en los bancanes? pues los croatas tenían un idioma que muy poquitas personas entendemos con sus raíces el otro tiene idiomas con raíces eslavas no se entienden los que tienen raíces latinas pero el común denominador según la UNESCO y según los que saben de esto es que cuando la persona logra integrarse y entiende a los demás parece ser que viene las historias de éxito un mexicano yo dije mexicano es el gran rector de la universidad de Florida lo hizo hablando en español o hablando en inglés en los pueblos eucargas vascos hay libros en cada uno de sus idiomas en los hospitales en Barcelona están escritos en catalán y hay personas que pueden enseñar cultura ciencia en esos idiomas la única manera la única manera es o hacemos libros en agua y los incluimos en la universidad una única universidad con facultades de medicina y todo en agua o todos aprendemos los dos idiomas y tenemos las historias de éxito yo estoy de acuerdo en preservar las culturas estoy completamente de acuerdo sin embargo si el preservar la cultura de una persona va a ser relegarla porque no tenemos ciencia no tenemos deporte no tenemos otra más cultura creo yo creo que ese no es un camino equivocado personalmente yo trabajé con personas que se nombran a sí mismos tarahumadas o rarramuris personas de piel un poco más oscura que la mía en la costa chica buscando talentos de deportes sin embargo al final si yo no hablaba rarramuris o la persona rarramuris no hablaba castellano español o lo que esté yo hablando en este momento no iba a seguir un paso más le podía yo decir trata de correr 100 metros planos pero no iba a haber nada más tendría que haber un libro escrito en los dos idiomas una piedra de la roseta donde yo pudiera entender qué es lo que quiere realmente él y él pudiera entender realmente lo que soy yo hacer un instituto para conservar esa cultura es una buena acción me gustaría mucho más un instituto roseta y entonces si no habría balcanización yo no tendría ningún pendiente que un día se va a separar Chiapas Chiapas se separó de Guatemala para el pacto federal ¿por qué no regresa a Guatemala? necesitamos integrarnos y la integración es cuando ¿dónde te duele? o sea es el estómago te duele más arriba no te entiendo de ahí viene la palabra Yucatán no te entiendo no te entiendo entonces yo creo que una de las soluciones que propone la UNESCO es preservar la cultura después es vamos la agencia internacional para esto pero otra acción es que yo puedo entender lo que quiere la otra persona y la otra persona lo que quiere un último pensamiento en bioética yo estoy trabajando en bioética hemos traducido del náhuatl y del maya lo que se llaman las buenas prácticas en investigación para que una persona que habla un idioma diferente a lo que yo estoy hablando ahorita participe en una investigación conozca sus derechos a la hora de traducir al náhuatl hablamos a la Secretaría de Cultura Tlaxcala en el Estado de México nos decía ¿qué náhuatl quiere? porque hay más de 60 náhuatl Dios mío si hiciste complicada la situación está súper complicada y a la hora que quisimos validar el instrumento lo llevamos con personas nativas del Estado de Hidalgo y no tradujeron ni la mitad de lo que el de Tlaxcala habla ¿qué primaria? ¿qué secundaria? ¿qué universidad? podríamos pensar que tuviera libros de texto de medicina ¿en cuál de los 68 de los 70 de Alec? me dijeron no, el Maya es mucho mejor nada más hay 5 bueno, 5 fuertes porque en realidad ¿dónde vamos a terminar? una felicitación y muchas gracias por la palabra muchas gracias ¿alguien más? solamente una observación un comentario que escuché hace un poco del ingeniero Ferrara donde acentúa la importancia de que el propio la propia persona nativa resalte su autoestima como principio de todo como algo de lo más importante yo creo que en este punto si es muy importante que las dos partes digamos estén en juego en esto caminen digamos hacia el mismo punto pero desde luego que le va a costar mucho más al que está allá abajo que al que está arriba entonces lo que ustedes están haciendo entiendo es tender la mano para que esa persona a la que le falta la autoestima la tenga la vaya desarrollando y me parece que es una buena manera porque de otra forma esa autoestima tan rebajada por siglos no va a ser tan fácil que se que se remote se dan garbanzos de alibra como el ejemplo que nos puso de la de la licenciada pero en la mayoría necesitan el apoyo como el que ustedes están haciendo y los quiero felicitar por eso muchas gracias bueno nada más ya brevemente perdón su nombre doctor José Javier bueno al doctor José Javier si entiendo que al nombrar a los indígenas como tales de hecho en América del Sur se les llama pueblos originarios aquí en México se empieza a usar el término no ha sido completamente aceptado vamos y puede haber quien se sienta molesto por ser llamado indígena en general en lo que yo me he encontrado en el camino nunca me ha tocado quien manifieste pues que no le gusta ser llamado así si idealmente sería cuando no tuviésemos ni que llamarles diferente ni que hacer políticas públicas o acciones afirmativas o acciones de cualquier tipo para apoyarles pero dada la circunstancia hoy por hoy les tenemos que nombrar ¿por qué? porque lo que no se nombra no existe y entonces se puede perder vamos en este plano de igualdad muchas pero muchísimas desigualdades que se han mantenido por siglos si considero que sería pero de verdad importante poderlo ya llegar al punto en que no haya necesidad de hacer estas diferencias o de marcarlas pero hoy por hoy que la discriminación prevalente en México es tan grande tenemos que pues hacer algo y nombrar y denunciar y trabajar y pugnar por leyes que ojalá y no se requirieran definitivamente y pues bueno esto esto sí efectivamente aquí yo convengo que la lengua es castellana pero si uno dice castellano todo el mundo dice bueno y ya está porque ahora le cambió el nombre al idioma ¿no? este así es y precisamente esto que mencionaba usted de que al no tener documento y no tener esto y ser no ser originario aquí y digamos en los términos que se considera ser indígena en México no estar en eso pues ahí nos encontramos algo bien claro y es una forma de discriminación que tiene relación con la apariencia física y esta parte es pues es una realidad ¿sí? este cuántas personas por su pura apariencia llegan a un lugar y no se les atiende cuando se les debería de dar toda la atención en igualdad y créanme que pues nos hablan nos preguntan nos dicen y sabemos y las vemos y yo misma lo he padecido a la hora de ir con compañeras a diferentes lugares y que nos den si no con la puerta en las narices nos hagan esperar cuando alguien más pasa directo digo muchas formas cotidianas que imperan aquí y si yo celebraré el día que no se tenga que nombrar a las personas indígenas como tales querrá decir que hemos llegado a la igualdad mientras tanto pues esa es nuestra realidad ya aquí y los ya haya sido por España por México por lo que sea justamente y esto tiene que ver con lo que el doctor Cárdenas mencionaba una de las políticas en México por muchos años fue precisamente el reforzar la identidad mexicana como única ¿sí? en donde se borraban digamos cualquier cuestión de pueblos originarios y entonces decían todos somos mexicanos pero en esa parte ¿qué pasa? que no se reconocen las diferentes culturas y si le quiero mencionar al doctor Cárdenas en ninguna manera pensamos o decimos que el español no es importante definitivamente sabemos que el español es muy importante porque hoy por hoy es lo que el náhuatl fue en la época de la conquista en México como lengua franca y es importante y sabemos hay indígenas hay personas indígenas que hablan por ejemplo el mixteco Tuntavi hablan mixteco y hablan inglés y no hablan español y que claro que lo ideal es que si en México el idioma que prevalece para todo para la enseñanza para muchas cosas es el español bueno es importante que lo aprendan y que lo aprendan desde la infancia pero eso no está peleado con que puedan mantener su lengua y su cultura verdad este es como esta cuestión si sabemos de todas las variantes y pues sabemos el gran reto que tenemos enfrente pues yo no me resta más que agradecerles su paciencia su tiempo y pues invitarles a todas y a todos a que juntos construyamos un mundo incluyente y respetuoso en donde todas y todos tengamos cabida muchas gracias aplausos 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 aplausos